Yo estoy convencido que esta es la razón por la que México no avanza, porque México no somos un país rico, no somos un país que produce riqueza, que produce empleos, esta es la razón, la razón es que desde la revolución hemos sido un país con telarañas que nos han atrasado en su constitución de 1907 y ese artículo que tanto odio, el 27, esta es la razón. Recibieron concesiones, contratos en la época neoliberal de privatizaciones. Concesiones, porque alguien que viene del extranjero, no sé si mexicanos también, tienen que agarrar una concesión, obtener una concesión del gobierno y si alguien me puede explicar qué es una concesión. ¿Por qué no puede alguien venir libremente y comprar tierra en México, extranjeros, instalarse y poner empresas y producir riqueza, producir empleos, producir bienestar? ¿Por qué tienen que meterse en esa telaraña de esas leyes mexicanas? ¿Por qué en Estados Unidos no hay esas leyes, no hay esas telarañas? En Estados Unidos cualquier gente de cualquier parte del mundo puede venir y puede comprar tierra en Estados Unidos, puede comprar de esas bienes y raíces y todo el tiempo, hasta todos los años que quieras, tenerlas. Nada más que pagues tus impuestos y siga las leyes de Estados Unidos. ¿Por qué en México no podemos tener eso? ¿Por qué? Porque estamos atrasados con esas leyes y telarañas. En los tiempos de Porfirio Díaz fue una llama que brillaba bonito, pero vinieron y la desmadraron. En los tiempos de Salinas también se empezó a ver esa llama otra vez, que empezaron a privatizar lo nacionalizado, porque lo nacionalizado y la nacionalización es la que nos ha dado en toda la torre, porque el gobierno se adueñó de los bienes que son privados, porque es el gobierno el que es el dueño del oro, de la plata, de los minerales, del litio ahora, del petróleo, de la electricidad, del aire, del viento, del sol. Todo es dueño, el gobierno. Eso de que es del pueblo y es de la nación son puras mamadas, eso no es cierto. Es del gobierno. Esa es la razón. ¿Y por qué tienen que tener una concesión? Si fuera libre México, si quitaran todas esas telarañas, pudieran venir empresas de otros lados e instalarse y producir riqueza y producir empleos. Ah, no, pero ahí tienen sus mamadas que les han metido en la cabeza, en la mente a mucha gente, que las empresas extranjeras vienen y sacan los recursos de la nación y se hacen ricas y se los llevan, que se los lleven a donde quieren, pero que produzcan empleos y produzcan riquezas. ¿Cuál es la diferencia de que lo saque el gobierno y lo saque una empresa privada? Yo te voy a decir cuál es la diferencia. Que el gobierno de todos modos lo saca y no produce riquezas el gobierno porque se roban el dinero y cuando no se lo roban, pues lo tiran a la basura como está tirando este cabeza que tenemos en Palacional, cabeza hueca, millones, miles y miles de millones de pesos que está tirando a la basura. Por eso. Y la industria privada produce empleos, produce riqueza y se lo llevan a otro lado, pues que se lo lleven, pero ya produjeron, ya produjeron empleos y ya produjeron riqueza, ya produjeron bienestar. Y si esa compañía privada se va de México, pues que venga otra que son bienvenidas, pero no vienen por causa de las concesiones. Entonces, son los que defienden a Iberdrola, por ejemplo. Son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. Que quisieran que desapareciera la Comisión Federal para que todo quedara al mercado, para que todo quedara en manos de particulares. Si todo quedara en manos de particulares, si el gobierno solamente se dedicara a recaudar impuestos y hacer infraestructura, México fuera un país chingón. Pero eso es lo que nos atrasó. La expropiación petrolera y el adueñamiento de la electricidad en 1960 por ahí y luego de la banca en 1980, el país se vino a la quiebra, empezó la devaluación, millones y millones de gente se fueron a Estados Unidos porque México estaba en la pobreza, en un desmadre. Luego vino Salinas y trató de revertir eso. Y luego con la reforma energética de Peña Nieto también se iba a revertir eso. Pero ahora ya vamos para atrás otra vez. Vamos de regreso. Vamos en retroceso con este güey. Ya no quiere que nada sea privado. Quiere que todo sea del gobierno. Y en un país cuando todo lo maneja el gobierno y el gobierno se adueña de todo y el gobierno empieza a repartir, lo que sigue es dos palitos horizontales que quiere decir igual a pobreza. Para eso crearon. Esa institución. Es el mismo caso de los jueces. Increíble que le otorguen amparo a Iberdrola. Le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola. Creo que son nueve mil millones. Y además se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación. Y si fue así, denuncia a jueces, ya quienes hayan participado. Denuncia a jueces. ¿Alguien piensa ustedes que con este ataque a Iberdrola y quererle cobrar esos nueve mil millones de pesos a Iberdrola? ¿Alguien piensa que alguna empresa va a querer invertir en México con esas amenazas que te puedan cobrar todos los impuestos y que te puedan meter la ley? No va a venir empresas. Tenemos la oportunidad en estos tiempos. Muchos expertos dicen que todas las inversiones de Estados Unidos que están en China pudieran llegar a México. ¿Cómo van a llegar a México con este enredo y con este gobierno que está apabullando a las empresas? Las empresas no se les cobran impuestos cuando están en México. Si esa Iberdrola fuera un país como Estados Unidos, México, esa Iberdrola estuviera creciendo y creciendo y creciendo y que creciera todo lo que quisiera para que diera empleos y produjera riquezas. Y los impuestos, si está demostrando que está creciendo y está produciendo empleos a la gente y bien pagados, no se le cobran los impuestos. ¿Hasta cuándo se le van a cobrar los impuestos? Hasta que decida irse de México. Si decide vender todo su capital, todas las empresas que tiene ahí de todo lo que hace Iberdrola, de toda la energía o todas las empresas, entonces se le cobran los impuestos y venga para acá, papá. Entonces sí se le cobran todos los impuestos y que se vaya con su patita de ángel a otro país. Pero mientras esté creciendo, mientras esté produciendo empleos, no se le deben de cobrar impuestos a ninguna empresa. Home Depot, Walmart, las ensambladoras, las maquiladoras, todas esas, no se les cobran impuestos. Se importa, es lo que importa, es los empleos y que paguen bien y que sigan las leyes. Eso es lo que importa. Los impuestos no se les cobran porque a una empresa cuando la ahorcas no crece ya y tiende a bajar. Pero si le reinviertes el dinero que gana y los impuestos, esa empresa empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y al rato tenemos muchísimos empleos bien pagados y la riqueza va aumentando. Pero estas son las telarañas que tienen a México hundido y así, así con este gobierno que está apabollando y atorando a las empresas, cómo van a, cómo se va a producir empleos y cómo se va a producir la riqueza. Pues no se va a producir nada. Siempre vamos a tener gente que va a ir a los Estados Unidos a trabajar porque allá a las empresas no se les ahorca. En Estados Unidos a las empresas se les apoya. Mientras más crezcan, más se les apoya. ¿Por qué piensan que Biden le mostró este en la cara que dijo el mes pasado? ¿Cuántos producimos en Estados Unidos o producimos, como se diga, 350 mil empleos? ¿Cuántos produciste tú el año pasado, el mes pasado? Pues se quedó callado porque allá lo que importa son los empleos. En cualquier país del mundo lo que importa es la economía y que tengas trabajo, tu trabajo. Como dicen en Estados Unidos, tu pan y tu mantequilla, tu gorda y los frijoles es lo que te debe de importar. Este presidente en México debería de estar bien bajo en la aprobación de todos los mexicanos porque la economía no sube, porque los empleos son mal pagados, porque no sube el nivel de vida de los mexicanos y debería de estar por los suelos su popularidad y al contrario, está arriba del 60%. ¡Ah, pues qué gacho que todos los mexicanos ya nos acostumbramos a la vil pobreza y a la mediocridad!